Mujeres con manos arriba, mujeres manos arriba Mujeres manos arriba, mujeres manos arriba Y arriba la mujer, arriba la mujer Y baile de bonito la burra orejona Mujeres con manos arriba, mujeres manos arriba 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 Tiene la risa mirada que tú, siempre rebosa y maldito que tú Tiene la risa mirada que tú, siempre rebosa y maldito que tú Tiene la risa mirada que tú, siempre rebosa y maldito que tú Tiene la risa mirada que tú, siempre rebosa y maldito que tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!